Vamos a ver cuántico la fallada, vaya a estar sin vergüenza, vaya a los tíneos, vaya a venir. A territorio Purépecha, Rancho Los Agüehuetes y Agüe Morales, fuerte el aplauso, señores y señores. Véngase con su equipo de caporales, muchachos. Dale fuerza, fuera campas, fuera gente, vengan los cabezales mil valientes, tomate nada por buena, amen. Que venga el aplauso, que venga la diana y que venga el toro. Saludos paquí a la mamilla, a los toros yunireses de Yuriria, Guayafuato, chico. ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Qué tezalo le quiere probar después el costiller! ¡Vamos a ver, vamos a echarle galos, hijo! ¡Fuerta, ahí está! ¡Vamos a echarle galos ahí, Diosito Santo! ¡Se lo llevó! ¡Échale lazo en caporales, ayúdenlo! ¡Ayúdenlo, echa el brazo estillado! ¡Ay, Dios mío! ¡Fuerte golpe, se llevó en la cabeza! ¡Ayúdenlo, que llevó él! ¡Fuerta, ahí está! ¡Vamos a echarle galos ahí, Diosito Santo! ¡Se lo llevó! ¡Échale lazo en caporales, ayúdenlo! ¡Ayúdenlo, echa el brazo estillado! ¡Ay, Dios mío! ¡Fuerte golpe, se llevó en la cabeza! ¡Ayúdenlo, que llevó él! ¡Como pa' que los tienes, si vas de volverme a amar! ¡Vámonos, listo y directo a la jugada! ¡Toque de queda! Botanilla le hace los honores ¡Ese toque de queda mostrando claro, mostrando espacio! ¡Fuera y ahí está la ciudad, señoras y señores! ¡Levantando la santa extremidad, señoras y señores! ¡Ahí está suspendiéndose el aire! ¡Bostanilla se queda embarrado en tribunales! ¡Seis, siete, ocho, nueve! ¡Abusón con el toro! ¡Puena mano santa, que nos saque la luz de la diez! ¡Una mano santa, a ver! ¡No me he素 Hamme! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sí, André! ¡A dassel-y ahí está la jugadora! ¡Ahí está el gatizón al fuero, señorabón! ¡Ahí está sin prisionarias! ¡Se le va! ¡Se cae en los paños, porque no se caiga! ¡Aplaba TN! ¡Ay, Dios mío! ¡Echele las superpurales! ¡Ahí se ha jugado! ¡Ahí está! ¡Fuerta! ¡Ahí está la salida! ¡Ahí está! ¡Se va, se va, se va y se fue! ¡Viene, Su Majestad! ¡Ay, hijo de la guayaba! ¡Qué torácida! ¡Qué chulada! ¡Abre los muchachos! ¡Le toca el chaleque del freno a este toro! ¡Invicto de poder apoderarlo! ¡Oh! ¡Listo! ¡La señal cierta! ¡Vamos a ver los cuerpueros! ¡Ale va con la guayaba! ¡Vamos a ver! ¡Fuerta con la guayaba! ¡Ahí está el cibergueta! ¡Vaya lo primero! ¡Ay, Diosito santo! ¡Vaya lo primero! ¡Se va a perder el polvo el chaleque! ¡Sigue invicto! ¡Sigue invicto! ¡Es mi vergüenza! ¡Es que la guayaba! ¡Mi público! ¡Vaya lo primero! 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 ¡Vaya lo primero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!